Esta es la sexta barata que hacemos, la primera fue hace dos años, en julio, en un bar que ya no está, que es un bar acá en Santelmo también, de hecho seis baratas que venimos haciendo en Santelmo. La primera surgió, nos invitó un amigo que tenía un bar, nos, digamos, quería hacer algo como para convocar más público, entonces con Elena y Poppy LaMadrid nos ideamos, queríamos hacer hace rato algo artístico, ideamos esta manera de barata de arte de caja de cartón tipo batea para poder tener varios artistas en cantidad. Los artistas los elegimos entre Poppy, Vanessa y yo, a todos los invitamos a participar buscándonos en Facebook GranBarata o escribiéndonos a hola.granbarata.gmail.com entonces nos mandan una propuesta y nosotros vamos viendo cómo vamos enganchando a cada artista en cada edición de La Barata. No es fácil encontrar este tipo de público, pero existe, es real, nosotros invitamos a los artistas a que participen con una caja y dentro de esa caja tienen que poner toda la obra con la que quieran participar. En esta oportunidad estamos juntando útiles escolares para la escuela número 21 Joaquín B. González de San Andrés de Giles.